No temas, pequeño rebaño, porque a vuestro padre le ha parecido bien daros el reino. Vended lo que tengáis y dad limosna. Haceos bolsas que no se gasten, un tesoro inagotable en el cielo, donde el ladrón no llega ni corroe la polilla. Porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Tened ceñidos vuestros cinturones y encendidas vuestras lámparas. Estad como los criados que aguardan a su amo cuando vuelve de las bodas, para abrirle apenas llegue y llame. Dichosos los siervos a quienes al llegar el amo encuentre vigilantes. Os lo aseguro, se ceñirá la cintura, los pondrá a la mesa y los servirá de uno en uno. Y si viene en la segunda vigilia o en la tercera, dichosos ellos si los encuentra así. Tened en cuenta que si el dueño de la casa supiera a qué hora iba a llegar el ladrón, no dejaría que oradasen su casa. Estad pues preparados, porque a la hora en que no penséis, vendrá el Hijo del Hombre. Entonces Pedro le preguntó, Señor, ¿dices esta parábola por nosotros o por todos? El Señor respondió, ¿quién piensas que es el administrador fiel y prudente a quien el amo pondrá al frente de su casa para que distribuya a su tiempo la ración del trigo? Dichoso aquel siervo a quien su amo al llegar encuentre obrando así. En verdad os digo que lo pondrá al frente de todos sus bienes. Pero si ese siervo dijera en su corazón, mi amo tarda en venir y comenzara a golpear a los criados y criadas, a comer, a beber y a emborracharse, llegará el amo de aquel siervo el día que no lo espera y a la hora que no piensa, lo separará y lo colocará entre los infieles. El siervo que, conociendo la voluntad de su amo, no se preparó ni obró conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Pero el que, sin saberlo, hizo cosas dignas de azotes, recibirá pocos. A quien mucho se le ha dado, mucho se le exigirá. Y a quien se le confió mucho, más se le pedirá. ¡Gracias!